Les estábamos contando que se viene un estreno muy importante, muy lejos de nuestra Córdoba, pero que tiene que ver con nuestra historia, quizás con una de las páginas más oscuras que hemos tenido dentro de la historia reciente, que es la historia del violador serial. Estamos en comunicación con Daniel Arauz, que recién veíamos su última publicación en redes, que estaba rumbo a hacerse un test. Así que, primero lo vamos a saludar. Creo que te tengo que decir, ya ha pasado el mediodía, ¿no? Porque vos estás en Alemania. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría poder hablar con ustedes. Ay, no sabés. Estamos por almorzar, estamos en Oldenburg, preparándonos para el estreno mundial esta noche de la película, y lo más hermoso que tengo para contar es que, al lado negativo de los dos, esto es importante porque nos hicieron un test anoche, y bueno, hoy nos dieron los resultados. Ya habíamos hecho nosotros, con Moroco Coleman, el productor de la película, junto a Sofía Castel, pero Moroco Coleman está acá conmigo, estamos los dos. Ya habíamos hecho en Argentina un test que nos había dado negativo, pero al llegar a Alemania nos hicieron otro test y también dio negativo, así que estamos muy contentos y muy felices y nos están recibiendo hermosamente aquí en esta ciudad de Alemania y preparándonos para el estreno esta noche de la película. Bueno, la verdad es una alegría enorme saber que les ha dado negativo y que van a poder participar de todo lo que estaba previsto. ¿Hay un poquito de nervios para el estreno o no? En este caso no, ¿por qué están lejos de nuestro país y de nuestra Córdoba? Sí, sí, hay un nervio, viste, muy latente, porque bueno, estamos representando a nuestro Córdoba amada y a nuestra Argentina amada. Creo que somos los únicos dos latinoamericanos en este momento que estamos invitados a un festival de cine mundial presencial, así que bueno, estamos con el nervio del estreno mundial de la película y por supuesto que el estreno es ver qué le pasa a ellos con la película. Digamos, llegó la hora de la verdad, después de haber trabajado tanto. No sabemos, porque vamos contando, viste, cómo son los protocolos. Así que bueno, esta noche vamos a ir al cine y vamos a ver la proyección de la película con todos los protocolos, del COVID acá como en todo el mundo. Claro. Mientras estamos charlando, estamos viendo, por un lado, imágenes del tráiler de la película y por otro lado, las imágenes reales de lo que sucedió en Córdoba que incluso a nosotros nos tocó ir a cubrir. El personaje que te toca hacer, es un personaje súper complejo, difícil imaginamos nosotros de interpretar. ¿Cómo fue la composición de ese personaje? ¿Cómo te sentiste? Bueno, fue durísimo. Trabajamos con Moroco Coleman durante cinco semanas filmando la película y fue un proceso durísimo. Mira, con decirte que a veces terminábamos escenas y todo el equipo nos quedábamos en silencio, viste, porque no teníamos palabras, nos quedábamos sin palabras, viste. Fue un proceso, una filmación muy fuerte y bueno, ahí está. Yo particularmente laburé la energía del personaje, ya lo he contado un poco, que yo trabajo sobre la energía del personaje. Hay otras técnicas actorales, pero bueno, no trabajo sobre eso. Entonces, bueno, cuando dicen corten, uno tiene que dejar esa energía y volver a la normalidad, ¿no? Pero es que, bueno, fue un proceso duro, fuerte, porque es una película fuerte, ¿no? Muy fuerte. Daniel, quería preguntarte cómo fue trabajar, porque has trabajado con actores y actrices, en muchos casos muy jóvenes, algunos con poca experiencia. ¿Cómo resultó eso? Estaba pensando en tu última película que trabajaste en Todos Monstruos, digamos. ¿Cómo es la comparación ahí? No, no, mira, tengo para decirte que realmente fue maravilloso el trabajo con esas siete bellísimas actrices cordobesas que dejaron todo en la película y bueno, por supuesto, con todos los cuidados y con toda la amorosidad, porque las escenas eran fuertes, ¿no? Incluyen este desnudo, o sea, fue un proceso muy fuerte de trabajo. Entonces, había que trabajar con muchísimo respeto y muchísimo amor, ¿no? Y entre todo el equipo nos conteníamos, porque sabíamos que estábamos contando una historia dura, fuerte, y que involucra a la mujer y cuya protagonista de la película es la mujer, ¿no? Así que fue durísimo, pero bueno, ahora vamos a ver cómo quedó la película y la vamos a estrenar mundialmente aquí en este festival es decir, independiente y tan importante en el mundo. Así que estamos muy felices. Y bueno, venimos acá a representar nuestro arte. Y estamos muy agradecidos con el Polo Audiovisual de Córdoba. Aprovecho para mandarle un abrazo a Jorge Álvarez y al gobernador Juan Schiaretti, que fundó el Polo Audiovisual de Córdoba, que junto con el Inca y Sofía Castelli y Moroco Coleman, produjeron la película. La última pregunta que te quería hacer, Daniel, no tiene que ver estrictamente con la película. ¿Fue muy difícil el tramiterío para salir del país y todo eso? ¿Fue complejo o resultó más bien sencillo? No, no, no. Fue muy complejo. Se trabajó durante un mes entero. Mira, creo que somos los únicos dos latinoamericanos invitados a este festival. Creo que hay una película mexicana también, pero de Latinoamérica somos los únicos dos artistas que pasamos, que entramos en la Unión Europea. Te cuento que en principio íbamos a entrar por Holanda y Holanda no nos dejó entrar. No dijo que no, que no nos iban a recibir. Cosa rara porque la reina es argentina, ¿no? Pero, bueno, ahí claramente mostraron cierta actitud con respecto a la cultura. Así que, bueno, tuvimos que rehacer todos los trámites y Francia acertó que entráramos por Francia. Vos tenés que tener en cuenta que en Uftanza la aerolínea alemana no está funcionando, así que tuvimos que venir por ahí a Francia, que son las únicas dos aerolíneas que están a Francia y KLM, así que no recibió París, como debía ser, ¿no? La cuna, uno de los lugares donde tanto se ama el cine, no podía ser menos, así que París no recibió. Y, bueno, por supuesto, con todos los protocolos y todo lo demás, llegamos a París. De París tuvimos que viajar a Hamburgo, en Alemania, y de ahí fuimos a Bremer y luego llegamos acá a Oldenburg. ¡Gracias! ¡Gracias!